Música Vale, muerto, tenemos el de hecho Llevado despiadado, eh Me he callado en un segundo concentrado Veamos que ya estamos aquí de vuelta en mi vida Vale, Vsart, Vsart Vsart me da la vida, ya sabéis Música A 15, a 15 puntos De los raps Me da con la banshee No me voy a cabrear, amigos No me voy a cabrear, pero para nada además O sea, no sé si sabéis que es para nada, pero es que no me voy a cabrear No me lo creo No me lo creo, no me lo creo, no me lo creo No me lo creo No, 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 no Música Madre mía gente, partidita empezada en Newton Bueno, bueno, vamos a rushear a ver que le pase Ya sabéis que siempre que toca a Newton, me mola un montón Lo que es rushear para ver que ocurre, pero vamos Que ese lagazo no se lo quita a nadie, vaya lagazo chaval Me da igual porque no me ha matado, pero bueno Vaya lagazo, ¿sabes? También cuenta Está aquí al fondo tío, está aquí al fondo, madre mía que hay Vale, tú también mueres, están por aquí Madre mía, lo he visto, lo he visto, no hagas eso Bueno, vamos a ver, a ver, tú también mueres Está ahí, está ahí, vaya a aim, no me va a nadie Madre mía que si hay alguien, doble que triple ahí, madre mía Bueno gente, aquí veis Austin, sí, que soy yo, ¿no? Pero bueno, os lo comento Aquí lo veis un poco, digamos, rayado Rayado porque realmente Estaba una de las rachas, después de haberse Sujado una racha muy, muy frenética Y muy, pero que muy chula, después de mucho tiempo De repente se encuentra a este personajillo Nivel 39 El cual lo mata De un culatazo en la cara Cuando técnicamente El videojuego al cual estamos jugando Llamado God of Fury Black Ops Está programado para ser Asesinado mediante dos Golpes por la cara Sin embargo, mataría de uno en el caso de dar Por la espalda Pues no Aquí, a mí A una de las rachas Me matan de un golpe En la cara ¡Jajaja! 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 Madre mía, no siento ni la mano Lo juro, chavales En las veces que me matan Y me da rabia, tío Me da rabia ahí Y de hecho lo tengo que aprovechar Lo que pasa es que no sé aprovecharlo Esto si eres un enemigo Que casi me mata, de hecho Me voy a quedar aquí porque va a venir O sea, 100 por 100 va a venir Ahí, chavales El mismo, eh El mismo, el que os he dicho Realmente no sé ni yo como he ido ¿Vale? Matamos a este Madre mía, que sabe que estoy aquí, tío O sea, yo no sé cómo lo hace Pero sabía que yo estaba aquí A ver tú, perfecto Matamos a uno Venía por detrás, tío Venía por detrás Lo sabía yo Vale, vale, perfecto Vale, vale, vale Cuidado Vale, tenemos esto Vale, tocaísimo O sea, aquí Tenemos aquí Perfecto Tenemos los rachas Cuando queda mucha partida por delante Empiezas a morir No me lo creo ¡Jajaja! Y se sacan unos raps El Mediabil, no El Big Ben Lo說 Lo, 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 Lo Lo, 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 lo Lo, 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 lo Yeah Ha 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 I had a dream I lived in a world of discrimination Differing races, races Killers and rapists Vick like I live in the matrix So I awaken This is the case Day to day O Minimum wage End of the day I'm feeling amazed Amazing My soul bleeds For Millis A dough and roll ease I'm having to show the globe But more than an image, I'm more like a trophy